Les voy a rogar que por un segundo piensen en lo que han comido hoy. ¿Cuáles eran los alimentos que tenían en sus platos? Primer plato, segundo plato, postres... Pues bien, estos alimentos son fruto de una larga historia, una larga historia muy apasionante, que es el tema del que hoy vamos a comenzar a hablar brevemente. Y vamos a comenzar a hablar de los alimentos que vinieron de Oriente. España es una encrucijada de culturas culinarias. ¿Por qué? Porque es una encrucijada de pueblos y culturas. Una encrucijada privilegiada, donde tantos pueblos, tantas culturas, han enriquecido y le han dado diversidad a nuestra historia, pero también a nuestra alimentación. Es una península privilegiada, un espacio geográfico entre el Mediterráneo y el Atlántico, un país fértil, con recursos agrícolas y ganaderos muy abundantes, muy variados, tanto vegetales como animales. Es una península, cuenta con miles de kilómetros de costa, con recursos pesqueros abundantes también. Y además de lo que ofrece la naturaleza, pues es el trabajo humano, lo que le han hecho realmente receptora y emisora de muchos productos, de muchas técnicas culinarias y de muchas experiencias gastronómicas. Es el nudo de una vasta red que, de alguna manera, conectaba con Oriente y con Occidente. Fue mucho lo que recibió, lo que vamos recibiendo, pero también mucho lo que hemos aportado. Hacia España han venido muchos pueblos, conquistadores, colonizadores, que, como digo, han traído nuevos alimentos, nuevas técnicas, pero a la vez desde España también se exportó, diríamos así, toda esa experiencia. Y de esa encrucijada y de esa dirección compleja hacia adentro y hacia afuera, pues de esa experiencia histórica nace la cocina española, tal como ha llegado hasta nosotros. A lo largo de la historia, cuando dos civilizaciones han entrado en contacto, el encuentro desarrolla múltiples influencias, enriquece mucho, pero también causa problemas y a veces conflictos y hasta choques violentos. Y con los sistemas alimenticios el fenómeno ha sido el mismo. Y en este aspecto ha habido momentos de rechazo, pero ha habido también muchos momentos de convivencia hasta que se han creado síntesis diversas mediante la interacción de los diversos sistemas que habían entrado en contacto. Claude Fischler, un sociólogo francés, planteó lo que él llama la paradoja del omnívoro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez que dos sistemas alimentarios se encuentran, por un lado existe un factor positivo. Son nuevos productos, nuevas maneras de hacer, representa garantías de supervivencia, variedad en la alimentación. Pero en ocasiones también puede ser gravemente negativo, porque el producto por desconocimiento puede ser peligroso o a lo mejor se desconoce la manera de combinarlo, de prepararlo, y por tanto esto da una sensación, diríamos, de una cierta inseguridad. De manera que por un lado lo nuevo es recibido con gran entusiasmo, pero también provoca una cierta inquietud, incluso un cierto rechazo. Tal vez esto es más difícil entenderlo hoy, porque hoy somos todos muy partidarios de lo nuevo, pero a lo largo de la historia no fue tan fácil como podría parecer el incorporar las novedades. Comenzaremos hablando de nuestra realidad más próxima, el Mediterráneo, un espacio, pero también una historia y también una alimentación. La tríada mediterránea es para la historia de nuestra alimentación y para la historia del Mediterráneo clave. El pan, el vino, el aceite son pilares fundamentales sobre los que se basaba la alimentación durante siglos, desde la antigüedad, pero casi casi hasta mediada la época contemporánea. Hemos de pensar que esa tríada mediterránea de la alimentación fue uno de los factores que cohesionó y que dio mayor identidad, incluso más que la lengua o las instituciones políticas, que fueron muy importantes, a los antiguos pobladores del Mediterráneo y en particular a los griegos y a los romanos y en particular a Hispania en cuanto, de alguna manera diríamos heredera de griegos y romanos. El trigo y el pan siempre se ha asociado con el mundo mediterráneo, en contraposición con el arroz, que es el cereal asiático, o con el maíz, que es el cereal americano. Para los griegos, el pan constituía no solamente un factor de identidad cultural, sino un símbolo de civilización. De alguna manera era un rasgo distintivo humano. Homero, por ejemplo, llamó a los hombres los comedores de pan. El pan era, por tanto, un alimento sustancial. La vid y el vino constituyen también una de las bases materiales y simbólicas de la cuenca mediterránea y también tienen una fuerza civilizadora muy importante. El vino era, es alegría, fuerza, energía vital y es verdad que todos los excesos son malos, pero el vino era esencial para una de las instituciones culturales más significativas de la antigüedad, que era el simposium, que era el momento de beber juntos para hablar, para hablar de filosofía, de política, para recitar poemas, para disfrutar de la música, de la danza. Y, por tanto, el consumo del vino era una manera de promover esa conversación, animar el ingenio, abrir la mente. Mezclar siempre pan con vino y veremos que también pan con aceite. El olivo y el aceite es el tercero de esta tríada. También es un símbolo de civilización, de alguna manera, un símbolo de la paz frente a los símbolos de guerra más asociados con la caza y con los pueblos cazadores. El olivo significaba cultura, significaba sabiduría, Atenea fue su creadora y fue la que lo otorgó como un don al Ática. Y, por tanto, esa idea del olivo como emblema de la victoria y de la paz tiene también mucha fuerza. En la antigüedad, el consumo del vino y del aceite de oliva junto al pan marcaba la distinción entre, por ejemplo, romanos y bárbaros. Los bárbaros, en el sentido de contraposición al mundo greco-latino, eran precisamente los que no bebían vino sino cerveza y los que no cocinaban con aceite sino con manteca. Además, fueron símbolos y son símbolos sagrados. Y esa trinidad alimentaria es un eje simbólico muy potente en las religiones y en las creencias de los pueblos mediterráneos. Para griegos, para romanos, para judíos, para cristianos muchísimo igualmente. Y tienen, por tanto, un poder alegórico y sacralizado muy grande. La romanización, esto es, en fin, uno de los mapas posibles del imperio romano, tiene una larga duración y tiene etapas distintas. En la antigüedad, pues, fueron muchos los pueblos que dejaron huella en la península ibérica, fenicios, griegos, cartagineses, pero desde luego fue la presencia de Roma la que causaría un impacto mayor y, por supuesto, también en la alimentación. Los romanos introdujeron grandes cambios en la agricultura y también en las técnicas culinarias y en las costumbres de mesa. La bibliografía es abundantísima, pero permítanme que recuerde la obra de Almudena Villegas Becerril que, en fin, ha hecho aportaciones muy interesantes y que, precisamente, en este mismo año, pues, publica en Cambridge un trabajo sobre la alimentación en la Hispania romana. Roma, el primer gran imperio mediterráneo que, de alguna manera, unificó ese mundo mediterráneo, pues, también fue capaz de unificar no solo los territorios, sino una manera de comer a la romana. Es decir, que no fue simplemente una imposición militar o política o cultural muy general, sino que entró en la vida cotidiana, entró también en la cocina y en la mesa. En los inicios de la conquista de Hispania, Roma, para abastecer a sus legiones, pues, traía a la península trigo, vino, aceite de oliva y el famoso garum, que ahora hablaremos. La combinación de los productos básicos romanos, esa tríada mediterránea, y los alimentos locales, que, naturalmente, Hispania también participaba de la tríada mediterránea, pues, dieron lugar a una serie de elaboraciones y a una serie, diríamos, de síntesis, como, por ejemplo, la importancia del aceite de oliva. Tenemos imágenes muy hermosas, precisamente, en mosaicos o en pinturas de la época romana, que hacen referencia, pues, a los alimentos y a la mesa. Los cultivos típicos de Hispania, según, en fin, dejó recogido el famoso agrónomo Columela, que era natural de Gades, de Cádiz, en la Bética, en su obra, Los doce libros de agricultura, pues, hablaba de los cereales, de las legumbres, destacaba la lenteja, el guisante, el garbanzo, y, desde luego, claro, los cereales, que ya se cultivaban, pero de una manera un poco menos evolucionada, diríamos, en Hispania, con la llegada de los romanos, pues, recibieron un gran empuje, sobre todo, con el trigo, y con el trigo, pues, llegaría la panificación. El pan representaba la alimentación más natural, más sencilla, era un emblema de austeridad, de templanza. Séneca, el célebre filósofo estoico, nacido en Córdoba, consideraba que el pan era el único alimento necesario, era el imprescindible para la vida. Y esta simplicidad del pan, aparente, en realidad, escondía un gran desarrollo cultural y tecnológico, porque hacer pan es un proceso complejo y, por tanto, el pan tiene este símbolo de civilización. Aquí vemos desde hornear el pan a uno de los panes, más o menos, como eran, había muchas formas, en Roma. Aquí tenemos una panadería. Derivado de esa importancia del cereal, estaba uno de los platos cotidianos más importantes de Roma, que era el puls. Era, sobre todo, la comida de los grupos sociales más modestos, pero, de alguna manera, también estaba en las mesas de calidad. Era cereal triturado o convertido en harina, que se mezclaba y calentaba con agua, a veces también con leche, hasta formar una especie de papilla, que era una cosa que es lo que nosotros llamamos las gachas. Luego, esto se podía combinar con algún tropezón, diríamos así, pero eso dependía de las posibilidades de la familia. Era una forma de consumir cereal en un plato caliente. Variaciones, pues hubo muchas, precisamente, con, en fin, este enriquecimiento que se podía hacer con otros productos del Pulse. Pero, en cualquier caso, el Pulse, esas gachas, era la base. Era el plato romano por excelencia, era muy sencillo, no había que tener cocineros expertos, cualquiera, en fin, con un poco de voluntad y un poco de tiempo, pues podía prepararlo y, aunque, bueno, forma parte, diríamos, de la época más austera de la República, luego también, bajo el Imperio, se siguió, en fin, consumiendo ampliamente. Incluso, el famoso Apicio, en su libro de cocina, tan famoso, de Recoquinaria, pues tiene, tiene algunas recetas de este tipo de Pulse, este tipo de gachas. Y, en este sentido, pues es curioso. Hay que decir, que citaré algunos recetarios y, afortunadamente, pues hoy día están publicados, traducidos, incluso muchos online, con lo cual, si alguien tiene curiosidad, pues puede probar a realizar alguna de estas recetas. Podían ser, generalmente era salado, pero también podía ser dulce, endulzado con miel y, en este sentido, pues había algunos que eran ya, diríamos, como muy sofisticados y eran auténticas golosinas. Frente a este consumo del cereal y, sobre todo, del trigo, había también otras posibilidades. Estrabón, por ejemplo, habla de que la bellota era uno de los alimentos más importantes de los pueblos del norte de la península. Él decía, todos los montañeros, hay montañeses, perdón, son austeros y, durante dos tercios del año, se alimentan de bellotas de encina. Las dejan secar, las trituran y luego las muelen y fabrican con ellas una especie de torta más que un pan que se conserva y esto lo hacía doblemente interesante porque era algo que podía conservarse y, por tanto, diríamos, alargar su disponibilidad. Alimentos vegetales consumían muchos. Por ejemplo, el libro tercero de Recoquinaria de Apicio, que es el recetario romano por excelencia que ha llegado hasta nosotros, pues tenía un apartado dedicado a las hortalizas donde había una larga lista de calabazas, coles, brócolis, acelgas, apios, nabos, puerros, lechugas, que se podían hacer crudos como ensalada o hervidos, troceados, en puré, como una especie de sopa y siempre, generalmente, se aliñaban con aceite. Eran, por ejemplo, muy apreciadas las coles, por ejemplo, las acelgas, que se condimentaban normalmente con mostaza, los cardos, que eran una verdura de lujo y que eran muy apreciados los que provenían de Bética. Luego, también se consumían chirivías y nabos y, en cambio, no aprovechaban, despreciaban las zanahorias. Y luego, una cosa que merece la pena destacarse y es que los romanos introdujeron en Hispania la culinaria del ajo, que hoy día es tan característica de la cocina española. Conservas hacían también muchas porque, claro, vivían de los productos de temporada y luego había que procurar alargar esa temporada. Y entonces, las lechugas, por ejemplo, se ponían en salmuera o, por ejemplo, se confitaban hortalizas y verduras en aceite de oliva y una delicatessen de la época eran los alcauciles de Córdoba, que eran alcachofas silvestres que se conservaban en aceite de oliva que tenían tanto prestigio que incluso se exportaban a la ciudad de Roma. El cultivo del olivar y la producción de aceite fue muy importante en Hispania y se extendió mucho en la Bética con sistemas de extensión pero también de cultivo intensivo y también por la cuenca del Ebro y por el litoral mediterráneo. Por tanto, fue también muy importante el aceite español. Por ejemplo, apreciaban mucho también las olivas que eran de muchas clases y entre las que se producían en Italia las más famosas eran o al menos las que más le gustaban al poeta marcial que, como sabemos, pues era de Bilbilis de Calatayud aunque vivía en Roma, pues las apreciaba mucho y las ofrecía siempre en sus banquetes. Incluso, según explica, eran tan apreciadas que servían como regalo. Es decir, que si uno quería hacer un obsequio podía presentarse con un cestillo de olivas. Las aceitunas se ponían en adobo, en aliño, que podían ser de diversos tipos. Por ejemplo, columela habla de ponerlas en salmuera o secarlas o sumergirlas en mosto cocido o en vinagre y luego pues les ponían también hierbas aromáticas. Eran muy, muy apreciadas. También se machacaban y se consumían como una especie de pasta también con hierbas aromáticas. Aquí tenemos un precioso vaso de plata decorado precisamente con hojas y ramas de olivo y aceitunas. El pan con aceite y ajo pues era un, diríamos, un distintivo de esa alimentación popular, en fin, cotidiana. El pan con aceite era un básico del Mediterráneo pero en Roma pues les gustaba añadir ajo. Aquí tenemos curiosamente una pintura donde se ve el pan y se ven los ajos más o menos. Había muchas salsas que se hacían con aceite y miel por ejemplo en el recetario del que hablábamos y luego el vino. Desde época íbera en Hispania se bebía vino y se bebía cerveza de producción diríamos local. Lo que pasa que el vino siempre representaba una bebida de más calidad. Era bebida de las élites mientras la cerveza era más de las clases populares. Cerveza siempre está asociada a la cultura del cereal. Y tras la romanización continuaría la producción y el consumo pero mejorados. Es decir, se hizo una manera, se aprendió una manera de hacer vino y de hacer cerveza de mejor calidad. Los vinos sobre todo mejoraron mucho y eran vinos relativamente elaborados para la época y además luego algo que a nosotros nos choca bastante porque le añadían sustancias para darle más sabor. Agua de mar, hierbas aromáticas, resinas, incluso humo. Vemos algunas imágenes. Una cosa muy típica era el aperitivo romano. Habían vinos de muchas calidades, de muchos tipos, vinos secos, vinos dulces y las comidas se abrían con vinos aperitivos y entonces era muy típico acompañarlos con estas aceitunas aliñadas que hablábamos. Y entonces Marcial, por ejemplo, dice esto, que era muy típico comenzar y también acabar los banquetes con estos famosos vinos especiados y las olivas. Aquí tenemos uno de estos vasos con olivas. Hispania poseía también abundante ganado, sobre todo vino, caprino, vacuno y porcino. Disponía de muchísima caza porque, claro, entonces había muchos bosques, mucha tierra libre, diríamos, y entre la caza menor pues muchas liebres y conejos. Dicen que el nombre de Hispania pues a lo mejor viene de esta presencia de los conejos. Aquí vemos una imagen de caza donde han cazado algo que parece un jabalí. De los numerosos rebaños de ovejas, cabras y vacas se utilizaban también como carne y sobre todo se apreciaban los carneros jóvenes, los corderos. La carne se consumía fresca pero también en conserva sobre todo en salazón y la caza siempre fue muy importante. Las legiones romanas cuando conquistaron Hispania muchas veces vivían de cazar, o sea, de la caza disponible, pero la caza era importante como consumo de carne siempre. Del ganado porcino los jamones hispanos pues ya eran entonces muy famosos y no solo en Hispania sino en todo el imperio. Había muchos además de los jamones embutidos y chacinas que incluso algunos eran bastante parecidos a los actuales y el poeta marcial pues elogiaba mucho la calidad de los productos hispanos del cerdo y ofrecía pues jamones ibéricos cuando estaba en Roma a sus invitados. Un capítulo muy interesante es la pesca. Las costas de Hispania contaban con mucha pesca y muy variada en fin se podría hacer una lista larga con grios murenas sardinas boquerones almejas mejillones ostras pulpos calamares pero lo más lo más apreciado eran los atunes del estrecho de Gibraltar. Se capturaban en las almadrabas que tienen una gran antigüedad como saben dos veces al año en primavera y en otoño y este consumo de pescado pues fue muy importante en Hispania y desarrolló un comercio muy activo. Por ejemplo uno de los pescados preferidos de los romanos eran los salmonetes y bueno por ejemplo columela que era natural de Cádiz y sabría bastante de pescado digo yo pues apreciaba mucho la gallineta o sea que tenemos detalles sobre los gustos de unos y de otros y en muchos mosaicos pues vemos una representación preciosa de los peces del Mediterráneo incluso de otras partes. El atún de Cádiz pues ya digo eran los más apreciados se preparaban también en salmueras lo que se consideraba como bocado más exquisito era la cola las cocochas y la ventresca y el garo uno de esos misterios para nosotros de la fama que tenía en fin esta salsa era uno de los ingredientes pues más populares de la cocina romana que era un pescado fermentado se ponía al sol se dejaba secar al sol pero claro el resultado era una salsa de un gusto muy intenso muy salado que resulta un poco extraño pero es que lo hemos de entender como un potenciador de sabor no tanto como una salsa que se añadiera ahí en grandes cantidades sino para realzar los sabores con este punto un tanto diríamos salado y picante Apicio por ejemplo pues lo utiliza muchísimo en sus recetas la salazón del pescado y la elaboración del garón fueron un negocio muy importante y desde luego en Hispania importantísimo una de las factorías más grandes y más importantes estuvo en Bailo Claudia en Cádiz y había muchas había muchas desde Malacca hasta Tarraco incluso en Barcelona pues también en el museo de la ciudad hay excavaciones en los sótanos donde se ve alguna de estas factorías esta es Bailo Claudia platos que hoy día son familiares como un cocido de garbanzos o un estofado de lentejas pues los hubiéramos podido encontrar en las mesas romanas eran también muy populares por ejemplo las salchichas y eran muy populares también algo que parece pues en fin como muy actual las albóndigas incluso albóndigas que se ponían sobre una especie de plancha o de piedra caliente y que se chafaban o se aplastaban y que por tanto eran algo muy parecido a las hamburguesas nuestras actuales había platos muy complejos y platos muy sencillos por tanto claro no es lo mismo siempre tenemos más referencias de la alta gastronomía de la alta culinaria que ha dejado como más huellas pero hemos de hacernos cargo de que había pues muchos niveles y bueno en Roma a nivel de técnicas culinarias pues algunas muy sofisticadas como la elaboración del paté de ortigas de mar o el faisandage para la caza de pluma o el relleno y el asado de aves y también del cerdo o sea que hay de todo hay cosas muy sofisticadas y cosas muy simples como el pulso del que antes hablábamos también los dulces son muy interesantes para los postres se tomaban quesos frescos o curados acompañados de frutos secos y con miel incluso los días de más calor que eran muchos pues sorbetes y luego algo que llama un poco la atención que son los flanes algo muy parecido a los flanes nuestros existía ya en Roma pero naturalmente no endulzado con azúcar de caña sino con miel muy significativo por la presencia que tienen incluso hasta hoy en la cocina española los dulces de masa frita algo parecido a lo que serían las torrijas las hojuelas las flores de sartén y recetarios que las recogen como de recoquinaria donde también hay alguna de estas recetas el poeta marcial que lo cito repetidamente precisamente por ser un hispano pues luchaba entre los excesos gastronómicos que a veces se quejaban de que su cocinero le hacía gastar mucho dinero y en cambio él era más amante de una vida más sobria donde pues en fin pudiera invitar a un amigo a comer unas improvisadas albóndigas porque ahí lo importante no eran las albóndigas era la amistad y en los epigramas de marcial pues hay varias de estas referencias a estas en fin a estos banquetes puerros de olor de olor intenso una loncha de atún una col verde en fin una morcilla sobre las gachas blancas habas amarillentas con tocino rojizo en fin el postre uvas pasas peras castañas asadas en fin es curioso releer a veces textos literarios pero en clave diríamos gastronómica Estrabón decía que Hispania en fin producía de todo y en abundancia y esto es lo que hará que se convierta también en objeto de exportación todos estos productos la vía de la plata que era una de las vías diríamos importantes de comunicación en fin con Europa diríamos así con el norte con la Galia desde el sur de Hispania y que era una ruta de conexión donde por lo visto circulaba mucha de esta chacinería y muchos de estos jamones de los que hablábamos pero la vía más importante fue el Guadalquivir que luego pues conectó con el Mediterráneo y entonces a través de esa vía fluvial y marítima pues es por donde circularon mucho mucho cereal mucho aceite mucho vino en Hispania las mayores regiones productoras de vino fueron la Bética y la Tarraconense y se exportó mucho vino a Roma pero sobre todo será aceite lo que se exportará y tenemos muchas referencias de en fin de todo ese comercio por ejemplo en Roma en el monte Testacho que es donde se iban acumulando las ánforas que en fin que se rompían después de todo este tráfico etcétera pues se ha calculado que de en fin de las 25 millones de ánforas que hay ahí acumuladas el 80% provenían de la Bética hispánica o sea imagínense lo que representa de volumen de ese comercio esta es una de las ánforas en las que se transportaba el aceite y quiero recordar también la obra importante de José María Remesal que en fin ha estudiado mucho todo el comercio de los alimentos en Roma y que dirige las excavaciones arqueológicas precisamente de este monte testacho en Roma por tanto una cocina imperial mezcla de productos productos que venían de todo el imperio romano además unas clases altas romanas muy dadas a la experimentación culinaria con muchos cocineros extranjeros pues claro aquello dio resultado de una gastronomía pues realmente diríamos que muy muy compleja y muy diversa habrá grandes banquetes que en fin han dejado pues también sus huellas por ejemplo el propio Marco Gavio Apicio que es el autor al menos a él se le atribuye ese famoso recetario de Recoquinaria pues entre banquete y banquete parece que tuvo tiempo también de escribir aunque parece que más que suyo propiamente se trata de un compendio posterior fue una cocina para ricos pero también para pobres porque en fin mucha de la gente sencilla de la gente que trabajaba diríamos así vivía de lo que nosotros llamamos comida para llevar precisamente hace poco en Pompeya se ha descubierto uno de estos termopolios que es donde se servían comidas y bebidas que luego pues consumían por la calle esta es una imagen bien pasando a una etapa un poco posterior la España de las tres religiones que son también tres cocinas cristianos judíos musulmanes que convivieron durante siglos en la península las tres grandes religiones monoteístas que tenían diversas creencias religiosas pero también esta religión les llevaba a una manera de vivir y de comer pues que tenía sus peculiaridades y que además fue muy importante en Hispania y en la península ibérica ¿por qué? pues porque esto no se dio en otros países de Europa entre los tres grupos hubo muchos rechazos muchas incomprensiones pero también hubo muchas influencias muchos intercambios que hicieron que bueno la cocina española se beneficiara de todas estas aportaciones cereales y legumbres seguían siendo la base la base para todos la base diríamos permanente constante pero luego veremos que habrá cosas pues más peculiares la alimentación sefardí de los judíos de Sefarad de los judíos de España desde la antigüedad estaban presentes en la península y practicaban sus complicadas normas culinarias que dejarían pues una huella el principio básico del que derivan todas esas ideas de lo que se puede comer y lo que no se puede comer para la ley mosaica es el concepto de lo puro y lo impuro de él derivan muchas normas como la prohibición de comer sangre o en fin animales que están permitidos animales que están prohibidos como todos sabemos el cerdo era un animal impuro sobre el que pesaba una prohibición absoluta porque en cambio la carne que normalmente consumían los judíos pues era igual que la de los cristianos cordero vaca cabra volatería lo que pasa que es sacrificada de una manera ritual diferente por lo que tenían carnicerías distintas separadas el pescado pues también había unos que podían consumirlo otros no solo podían comer pescado que tuviera aletas y escamas yo que sé el marisco pues no y también el vino que esto era común y que diríamos todos gozaban de él pero que también tenía unas normas de elaboración especiales rituales con lo cual eran vinos diferentes el aceite de oliva era muy importante porque al estar prohibido el tocino pues naturalmente todo había que cocinarlo con aceite vegetal y concretamente en Hispania aceite de oliva y lo hemos aplicado pues yo que sé a la fritura de pescado o también a este tipo de masa frita que antes comentábamos que ya practicaban mucho los romanos pero que también los judíos lo van a utilizar los buñuelos de viento por ejemplo que en ladino los llamaban bimuelos y luego algo que siempre se considera uno de los grandes platos antecedentes de uno de los grandes platos españoles que es la dafina que es un antecedente del cocido era un plato propio del Shabbat del fin del descanso del sábado era un cocido de garbanzos con carne de cordero que también se ponían verduras cebollas nabos otras y que se en fin aromatizaba con especias como canela como el clavo de olor y que se cocinaba muy lentamente en una olla de barro durante la noche del viernes para luego el Shabbat en que ya no se podía realizar ningún trabajo tampoco cocinar pues entonces podían consumirlo era muy popular entre los judíos sefarditas los cantares del arcipreste de Ita pues ya habla piden las adefinas en la crónica de los reyes católicos de Andrés Bernaldez pues también le vamos le choca que nunca perdieron en el comer la costumbre judaica de manjares y olleta adefina adafina de fina que es esta especie de cocido pero naturalmente sin nada de cerdo a diferencia del que nosotros estamos hoy día habituados otro de los platos que se considera plato dulce más típico de la cocina española que tiene también origen judío es el llamado bollo maimón esto de maimón viene de maimonedis que fue como sabemos un médico rabino filósofo teólogo judío español muy importante y entonces aparentemente esto del bollo maimón sería porque parecía que les recordaba el turbante que usaría este sabio de hecho en el principal recetario cortesano español el de Francisco Martínez Montiño de 1611 está el bollo maimón hay una receta y lo califican como bollo sombrero y naturalmente es por su forma y hay referencias hasta hoy en el diccionario de autoridades del siglo XVIII bollo grande muy blanco amasado con leche incluso es un bollo que ha llegado hasta nuestros días por ejemplo es típico en Castilla León que le denominan a veces rosco de bodas o dulce de esponsales porque parece que estaba asociado a las celebraciones matrimoniales aquí tenemos uno actual la difusión de la cocina sefardí es muy interesante porque al ser expulsados de España en tiempos de los reyes católicos los judíos llevaron sus costumbres alimenticias a los diversos países donde se asentaron y hasta el día de hoy se conserva esta costumbre esta tradición esta manera de comer al estilo de sefarad al estilo de los judíos sefarditas incluso entre los que se quedaron se convirtieron forzadamente y optaron por convertirse y se quedaron pues muchos continuaron secretamente con sus costumbres culinarias y pasaremos ahora al legado culinario islámico que realmente dejó también una huella muy importante la expansión islámica integró pues una gran cantidad de áreas y de tradiciones muy diversas desde la India a la península ibérica y ahí hay una gran renovación agraria pero también hay en fin la aportación de una gran diversidad de alimentos que viajan a lo largo y ancho diríamos de ese gran imperio y claro al entrar en contacto con los sistemas locales pues se creará una cocina nueva original con muchas variantes diríamos locales o regionales y que todavía hoy es difícil diríamos hay que estudiar más porque aún hay discrepancias entre los especialistas sobre en fin los productos los ritmos de difusión las normas coránicas marcan la manera de comer de los fieles maometanos la alimentación es vista como un don de Dios pero hay alimentos lícitos y alimentos prohibidos el tabú del cerdo se comparte también con los judíos pero en este caso también hay una prohibición del vino sin embargo nunca parece que funcionó con la misma rigurosidad que el caso del cerdo en Al-Ándalus la España islámica pues la presencia tan larga de tantos siglos pues de los musulmanes pues realmente dejó una huella como digo muy importante en la cocina y aunque hubo mucha confrontación hubo también un mestizaje culinario diríamos así que hubo influencias recíprocas muy importantes la cocina andalusí pues vuelve a tener una importancia enorme el cereal también como pan también como gachas también como sémola el famoso cuscuz es una manera también de comer cereal y luego con la aportación de algún cereal oriental como es el caso del arroz ahora lo veremos había platos a base de trigo triturado con caldo de carne la risa o de trigo con miel la sida en fin había diversos tipos de platos donde el cereal tenía un papel muy importante la carne de cordero era la más cara la más apreciada la más consumida y también bueno comían otros tipos de carne cabra vaca piezas de caza de volatería siempre absolutamente prohibido el cerdo y también por ejemplo eran muy comunes y muy populares las salchichas las albóndigas de hecho la palabra albóndiga nuestra actual viene del árabe albunduca que quiere decir bola bien el pescado también se consumía aunque era el alimento de los hispanomusulmanes más humildes y siempre se freía con aceite de oliva era también muy típico el escabeche que ya lo habían utilizado los romanos pero que los musulmanes le darán su propio estilo y que ha llegado en fin con tanta fuerza diríamos hasta el día de hoy luego eran muy amantes también de los dulces fritos o al horno o sea que vemos que hay una serie de productos diríamos de continuidad o de maneras de hacer y la gran novedad pues era el azúcar de caña del que ahora hablaremos que claro antes el endulzante único era la miel y que gracias pues a la difusión de los vamos del imperio islámico pues realmente también llegó la caña de azúcar hasta la península Abderramán III por ejemplo pues hacía traer nieve desde las montañas para preparar sorbetes o sea que igual que con los romanos pues también en esta etapa lo de las bebidas frías y en fin era muy muy apreciado hay muchos recetarios o varios muy importantes recetarios en el mundo musulmán y al occidente islámico más relacionados con España pues hay dos uno del Magreb que es un recetario anónimo de cocina hispano magrebí y otro de propiamente al Andalus de Iván Racín que está escrito en Murcia en el siglo XIII la cocina hispano magrebí pues en fin es muy interesante da una gran variedad incluso hay platos que califica de judíos lo cual quiere decir que hay también una síntesis con la cocina judía es muy una cocina muy rica muy variada y presta mucha atención a las especias a las hierbas aromáticas aquí tenemos un plato de berenjenas ahora hablaremos de los productos y cómo llegan y aquí las famosas albóndigas naturalmente sin salsa de tomate porque eso es muy posterior y el recetario de Iván Racín pues es muy interesante es un personaje muy relevante pertenece a una familia murciana de filósofos y juristas o sea no es un personaje cualquiera y escribió una serie de obras que hoy día se han perdido pero se ha conservado el recetario de cocina relieves de las mesas acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos 428 recetas en 12 capítulos que abarcan todo tipo de productos los cereales siguen teniendo mucha importancia quisiera destacar un caso especial las salmojábanas que son en fin una preparación de cereales con queso que era muy apreciado que se consumía en algunas de las celebraciones islámicas por ejemplo con la ruptura de en fin del ramadán del tiempo de ayuno del ramadán y que ha llegado hasta nosotros porque en un recetario renacentista el primer gran recetario español de Ruperto de Nola pues hay una receta que es muy similar a estas salmojábanas incluso hoy día hay dulces en fin pastelitos de este tipo legumbres y verduras también muy importante el regadío pues había desarrollado mucho hay muchos productos de huerta las berenjenas ahora lo veremos que era una de las grandes aportaciones de islámicas carne pescados huevos en fin de todo esto es muy rápidamente lo que quiero es comunicar esa riqueza esa variedad los dulces otra vez esa continuidad como por ejemplo rosquillas rosquillas rellenas de miel que hoy día también podríamos encontrar alcorzas que es una también un dulce que ha llegado hasta nuestros días que era una masa o pasta de azúcar blanca que rebañaba pues estos platos bien este es un gran cambio agrícola pero que además luego pues conllevó un cambio también de manera de hacer en la cocina de tal manera que la alimentación para los musulmanes sobre todo una vez que acaba su presencia después de la conquista de Granada como un poder constituido pues se convertirá en un signo de identidad y de resistencia muy potente aquí vemos unas láminas del siglo XVI haciendo pan alimentación y religión estaba muy unido y aunque los productos islámicos se consideraban de gran calidad dice que podrían ser servidos a la mesa del rey pero tienen que estar prohibidos porque son sospechosos entre comillas de tener una vinculación diríamos con las creencias religiosas las plantas viajeras desde oriente a la península y quiero recordar a otro autor muy importante introductor de la historia de la alimentación en España en la Universidad Española Antoni Riera Melis que ha estudiado también estos temas fueron muchas estas plantas que llegaron de oriente fueron sobre todo cereales como el arroz y el sorgo frutas en fin muchas verduras berenjenas espinacas y lo que es interesante es que fueron primero completamente desconocidas exóticas y que acaban siendo tan importantes en la cocina española vamos a destacar brevemente algunas el arroz que además hoy día forma parte del plato seguramente típico por excelencia en España que es la paella y pues es un gran éxito en la cocina islámica y pasará rápidamente a la cocina cristiana tanto en platos salados como en platos dulces de manera que viene de oriente lo traen los musulmanes pero rápidamente lo encontramos en los recetarios cristianos o sea tuvo un gran éxito y llega hasta el siglo XVIII donde el arroz de Valencia que era uno de los lugares donde primero pues en fin se desarrolló este tipo de cultivo pues llegó a tener ya entonces pues una gran fama y dice por ejemplo Francisco de Paula Martí que escribe en el siglo XVIII dice los valencianos tienen la vanidad a mi parecer bien fundada de que nadie ha llegado a saberle condimentar mejor que ellos ni de más maneras etcétera otro de los productos importantes es la berenjena domesticada en la India después expandida hacia China y el Irán los árabes la descubren en Persia y la van trayendo hacia occidente diríamos está documentada en Al-Ándalus parece que al menos desde el 961 al principio no tuvo buena fama porque consideraban que podía ser venenosa los médicos no la aconsejaban pero bueno tuvo éxito primeramente entre las clases populares que no sabían lo que decían los médicos y por tanto no estaban condicionados por el rechazo diríamos dietético y entonces muy rápidamente empezó a extenderse con gran éxito y también en la cocina cristiana aquí tenemos en fin una representación de unas berenjenas en el libro de Nola este gran libro renacentista español pues hay varias recetas berenjenas a la cazuela berenjenas espesas berenjenas a la morisca y la cazuela mojí que también era de berenjenas y lo que es muy curioso es que las berenjenas a la morisca precisamente se atribuye que vienen de los musulmanes y entonces por eso dice que hay dos versiones una se hace con aceite dice porque los musulmanes no toman tocino pero en cambio para los cristianos se puede cocinar ya con manteca de cerdo este es el libro que comentábamos del Ruperto de Nola y si ven ustedes berenjenas a la morisca en la imagen de la derecha en la parte de abajo el otro gran libro cortesano el de Martínez Montiño pues también habla de las berenjenas dice que la manera más común es servirlas gratinadas con queso pero da varias recetas y da también una cazuela mojí de berenjenas berenjenas rellenas de varias maneras berenjenas en escabeche por tanto es muy curioso porque es muy identitario porque tardó mucho más tiempo en introducirse la berenjena en otros países europeos aunque luego en otros yo que sé en Grecia por ejemplo con la musaca pues también es muy típico muy característico este es la portada del libro de Francisco Martínez Montiño la berenjena en el Quijote Cervantes habla de la berenjena en el Quijote y la cita como alimento propio de los musulmanes el autor de la historia se llama Cide Amete Berenjenal ese nombre es de moro respondió don Quijote así será respondió Sancho porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas es decir que les gustaba las berenjenas otra verdura muy importante la espinaca originaria del Nepal y del noroeste de la India se expande también hacia China e Irán también la localizan ahí en Irán en Persia en el creciente fértil y la traen hacia los países mediterráneos en Al-Ándalus es muy precoz desde el siglo X y en cambio esta goza de gran prestigio uno de los médicos dice que es la reina de las verduras y efectivamente pues se utilizaba mucho aunque los grupos privilegiados que eran muy partidarios de comer carne y pocas verduras pues la utilizaban más bien como adorno como contorno en los libros de cocina hay muchas recetas también de espinacas espinacas picadas con acelgas y borrajas es ingrediente de lo que llaman potaje moderno en el libro de Ruperto de Nola importantísimos los cítricos que pertenecen su origen a una zona entre la India y Birmania que luego fueron domesticados en China en la India en Malasia y entonces traen hacia occidente por parte de los musulmanes cada uno hay de muchos tipos y cada uno tiene su propio ritmo es muy interesante porque hay dos tipos de naranjo muy diferentes uno es el naranjo amargo y otro el naranjo dulce y la fruta que primero se conoció fue la naranja amarga en toda la época medieval la única que se conocía en España era la naranja amarga que es la que se llevará también a América y será más tarde cuando los portugueses traerán la naranja dulce que serán la citrus sinensis la citrus reticulata que en español las conoceremos como naranja de China y naranja mandarina o tangerina al final la naranja a secas es en fin la naranja amarga y en cambio luego hay una naranja dulce que es la que se acabará imponiendo y luego también está otro tipo que es la mandarina al principio hay mucha confusión porque claro se parecen todas mucho no hay un estudio diríamos botánico científico completamente diríamos claro era muy importante todos estos cítricos para hacer mermeladas y dulces de muchos tipos había una mermelada de naranja amarga muy apreciada pero también porque el sabor agridulce era muy apreciado era de mucho gusto nosotros hoy día si nos dicen salsa agridulce nos parece una cocina oriental y sin embargo pues era muy típica española en la época del renacimiento y las naranjas tuvieron un papel muy importante en la cocina incluso en la mesa porque se hacían muchas preparaciones de carne de pescado en que por ejemplo el pescado como estos besubos que vemos aquí pues en lugar de en fin aromatizarlos con limón que es lo que solemos hacer nosotros hoy día pues se hacía con naranja y aquí vemos por ejemplo el servicio de una mesa muy espectacular donde lo que hay son naranjas porque igual que se utilizaba la sal y las especias se utilizaba en fin la naranja o el limón importantísima la caña de azúcar hibridación de una serie de especies silvestres que también se va a traer por parte de los bueno será domesticada en la India y será luego traída hacia occidente por los musulmanes en Al-Ándalus está ya comprobada su existencia desde la primera mitad del siglo IX la difusión fue relativamente lenta porque la técnica es compleja y porque era escaso y entonces estaba solo al alcance de personajes muy acomodados o sea gente rica y poderosa pero tuvo un éxito enorme en la farmacopea pero también en la cocina y pasó rapidísimamente a la cocina cristiana el azúcar en la cocina cristiana está en fin por todas partes eran apasionados del dulce y lo utilizaban en fin en todo tipo de platos porque no había una diferenciación tan clara como la que nosotros normalmente utilizamos platos salados al principio y en todo caso un plato dulce como postre al final no en aquella época muchos platos eran una combinación de salado y dulce a lo largo del menú se alternaban platos salados y platos dulces por tanto en fin era una combinación mucho más compleja por ejemplo pues el mestre Robert decía o sea el Ruperto de Nola que el azúcar no estropea ninguna vianda le ponían azúcar a todo aquí tenemos un precioso bodegón donde vemos la caña de azúcar para indicar que efectivamente esto no es miel es azúcar es más España lo introducirá luego en Canarias después en América y entonces es cuando ya veremos que se va a extender mucho más su producción su comercio y su consumo los elogios del azúcar eran en fin grandilocuentes Miguel de Baeza que es el autor del primer libro de confitería publicado en España en 1592 él es un un confitero de Toledo pero publica en Alcalá de Henares pues dice en las cosas que Dios ha criado para bien provecho de los hombres es una de ellas el azúcar por ser tan suave y dulce y de mucho provecho para muchas cosas o sea que como ven no tenían demasiados problemas con el dulce de la cocina islámica a la cocina cristiana las referencias son inmediatas son continuas hay muchísimas síntesis muchísimas influencias y quisiera como ejemplo literario referirme a La Lozana Andaluza obra de Francisco Delicado un escritor de origen andaluza fincado en Italia que escribe ese retrato de La Lozana Andaluza en que narra las habilidades de Aldonza que es la protagonista La Lozana Andaluza como cocinera y es muy interesante porque ahí se ve esa síntesis de platos islámicos judíos cristianos todo en una síntesis casi perfecta es muy bonito el texto porque ella dice Aldonza que es gracias a su abuela que aprendió a cocinar fideos empanadillas al cuscuz con garbanzos arroz entero seco graso albondiguillas en fin adobado miel platos dulces y salados ojuelas pestiños rosquillas bueno léanselo por favor y disfruten de esa larga lista que pone de manifiesto esa síntesis la boronía famosa que es precisamente toda esa mezcla de verduras cazuela de berenjenas mojíes en fin letuarios de arrope ollas de todo tipo en fin una delicia ese texto y como final hablar de ese gran viaje de los alimentos que no se acaba en la península ibérica sino que luego pues irá más allá pero bueno habrá también diríamos una contrapartida se dará mucho pero también se recibirá mucho hablaremos de los viajes de Colón de cómo se descubre en América no solamente un nuevo mundo unas nuevas tierras sino y unos nuevos pueblos sino naturalmente también nuevos alimentos de España a América habrá una cantidad enorme de alimentos que viajarán la tríada mediterránea otros cereales leguminosas lentejas garbanzos habas hortalizas un montón frutas estos melones y sandías que eran también traídos por los musulmanes desde Oriente y que llevaremos a llevar a los españoles a América los cítricos de los que acabamos de hablar una gran riqueza pero también una gran riqueza ganadera y de animales que además fue muy importante porque la alimentación americana precolombina era deficitaria en proteínas animales por tanto en fin se llevó el ganado vacuno porcino caprino lanar aves de corral fue muy importante pero ya veremos la importancia todavía mayor o bueno al menos un gran regalo de América a España y bueno el único animal que tuvo suerte en todo ese intercambio para el caso de los venidos de América el pavo y luego lo que llaman los botánicos alimentos de ida y vuelta que es un caso muy interesante porque son productos del viejo mundo que desde España serán llevados a América pero que luego serán reclamados o sea tendrán gran éxito en América y luego serán reclamados por el viejo mundo ¿a qué me refiero? pues a cosas como el azúcar como los plátanos como el café si nosotros hoy día hacemos una pequeña estadística a pie de calle mucha gente dirá que son productos americanos y sin embargo pues no lo son aunque hoy día y ya desde tiempo pues se producen en gran cantidad en América es un gran fenómeno de globalización en que en este momento ya es una globalización y una difusión planetaria donde se quedan implicados todos los continentes conocidos en el momento de Europa los alimentos viajarán a América pero de América viajarán a Europa y de Europa al resto del mundo pero incluso directamente desde América pasarán también a Asia y como final permítanme que me despida con una conmemoración que me parece tan importante por tantos motivos históricos científicos geográficos pero también alimenticios la primera vuelta al mundo hace 500 años hace 500 años estaban ya navegando en el Pacífico ¿qué fue esto? pues un navegante portugués Fernando de Magallanes que creía en la posibilidad de llegar a las islas de las especias navegando no hacia el este como hacían los portugueses sino hacia el oeste es decir continuando la ruta de Colón pero más allá de América abrir una nueva ruta de las especias es importantísimo porque ese fue diríamos uno de los empujes de las fuerzas que llevaban a todo ese despliegue a toda esa en fin esa proeza de navegar por todo el mundo esta expedición de Magallanes el Cano pues fue ofrecida al joven rey Carlos I efectivamente en 1518 se firman en Valladolid las capitulaciones la idea es esa las islas de las especias y bueno Carlos pues dio su visto bueno y comienza el viaje en Sevilla el 10 de agosto de 1519 parten de Sevilla después de Sanlúcar de Barrameda cinco naves 234 personas 234 hombres a bordo uno de ellos Juan Sebastián el Cano que se trataba de ir a América buscar el paso que comunicara el Atlántico con el Pacífico que se conocía que existía el Pacífico pero claro habiendo atravesado por tierra pero había que buscar el paso marítimo lo logran cruzando el estrecho de Magallanes 28 de noviembre de 1520 no era nada fácil porque había en fin muchas salidas y entradas que no siempre se podía encontrar ni mucho menos a la primera y luego atravesar el Pacífico una travesía de meses donde pasaron enormes penalidades entre ellas mucha hambre buscaban la tierra de las especias pero pasaron mucha hambre y finalmente llegan a las Filipinas lo que pasa es que allí en abril de 1521 en una de en fin de los combates que hubo murió Fernando de Magallanes en la batalla de Mactán y entonces ¿qué sucede? sucede que hay que llegar todavía a la isla de las especias como efectivamente se llega finalmente es el objetivo de su viaje cargan las naves hasta bueno las que quedaban hasta arriba y eligen a Juan Sebastián el Cano para capitanear el viaje de regreso bueno no podemos entrar en detalles pero navegando hacia el oeste por el océano Índico dando la vuelta a África pues llegarán a España es la primera globalización realmente planetaria el 8 de septiembre de 1522 la nave Victoria que fue la única que volvió pues llegó a Sevilla y había dado la vuelta al mundo esta es una reproducción de la nave de la Victoria y esto es clavo porque esa nave esa nave que es la que sobrevivió pues iba cargada de 27 toneladas de clavo de olor que era una fortuna increíble para la época solo volvieron 18 hombres bajaron en procesión de la nave Victoria descalzos con cirios en la mano porque en una de las innumerables tormentas habían prometido que irían a la Virgen de la Victoria en Triana a dar gracias y se salvaban y lo que es muy significativo es que no solamente era la proeza de traer la nave cargada de clavo sino ser conscientes de lo que habían hecho y es lo que escribe el cano al emperador Carlos desde la nave Victoria aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondeza del mundo o sea sabían lo que habían hecho y además pues nos hicieron el favor de ponernos en contacto también con en fin uno de los grandes ingredientes aromatizadores y en fin sofisticadores de nuestra alimentación que son las especias y bueno esta es la Virgen de Triana donde ellos fueron a dar las gracias por volver muchísimas gracias por su atención y muy especialmente a las personas que se han conectado y que en fin desde lejos pero han seguido esta vuelta al mundo que acabamos de finalizar espero que felizmente gracias gracias